Estábamos esperando la palabra de Sergio Uniac, una conferencia de prensa que estaba prevista para las nueve y media, tuvimos suerte nosotros porque justo que arranca el programa decidió hablar, el candidato a gobernador, la corte no lo deja presentarse, habrá elecciones igual, recién lo acaba de confirmar el próximo domingo, pero no a gobernador y vice, sí a intendente, a diputados y a concejales. Vamos a hablar, hola Rosario, vamos a hablar con Marcelo Arancibia que es candidato a gobernador de San Juan, por Juntos por el Cambio, es interesante escuchar su opinión y que nos dé su mirada después de escuchar a Uniac, Marcelo bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, un placer estar con ustedes. El placer es nuestro, bueno, ahí habló Uniac, ¿qué le pareció lo que dijo? Bueno, dos cosas, primero esperábamos un gesto republicano y que renunciara a su pretensión de una elección que constitucionalmente no está habilitado, a nadie puede sorprender la cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es muy claro el texto y la interpretación del artículo 175 que dice que no puede haber un cuarto mandato de fórmula consecutiva y él viene transitando su tercer mandato. Esto era previsible, nosotros nos hubiese gustado que la Corte Suprema hubiese resuelto antes de las elecciones las cuestiones de fondo para no generar, bueno, este estrépito que está viviendo la provincia de San Juan. Lo agrava el Tribunal Electoral Provincial porque al cumplir el fallo lo hace sin tener presente la Constitución Provincial, entonces empieza a suspender la elección de gobernador y vice, pero no de las otras categorías que están enganchadas, digamos, a la elección de gobernador y vice por el texto constitucional. Y esto puede producir un problema de legitimación, un problema de gobernabilidad, pero en esto hay que tener muy en claro, acá los responsables de lo que está pasando es Uñac y es Gioja. Gioja porque en el año 2011, aprovechándose de un contexto político y económico que no existe, logró enmendar la Constitución para beneficio propio y metió esta enfermedad que tenemos los sanjuaninos que se llama reelecciones. Y esta enfermedad ha atrapado al gobernador actual y se quiere quedar muy flojo de papeles a como dé el lugar. Nosotros siempre manifestamos que en ese supuesto íbamos a acudir a la justicia, a la Corte Suprema en última instancia a pedir que declarara si estaba o no estaba habilitado. Bueno, hoy precautoriamente ha dicho que no estaría habilitado y ha suspendido las elecciones. Y el gobernador en vez de tener un gesto republicano, dar un paso al costado, renunciar a la candidatura y permitir que esto se vuelva abstracto y podamos ir a votar este domingo, bueno, acaba de manifestar que ha decidido redoblar la apuesta e insistir con algo que, bueno, no tiene derecho y no tiene razón. Claro, porque él dice, acato la medida, la decisión, es lo primero que dice, pero no dice renuncio a la candidatura, que son dos cosas distintas. Él va a esperar a ver qué se determina más adelante. Usted hablaba de Yoja, que también culpó de alguna manera a Uniac en la jornada de ayer. Bueno, habló de una decisión inoportuna, desconsiderada, que no es objetiva, y creo que le apuntó también a un tuit que ayer publicó, escribió Patricia Bullrich. Sí, pero acá lo cierto, al menos desde mi entender, es que Yoja lo que dice, lo dice desde la comodidad de no haber levantado un dedo para evitar la perpetuación del poder de Uñac. De hecho, ellos acordaron una ley de lema que es antidemocrática, que trata, por sobre todas las cosas, de burlarse de la voluntad popular que se expresa en una urna. En la ley de lema, uno vota a Juan y puede salir electo a María, trastocando el sentido de la representatividad que debe tener un proceso electoral. Entonces, en algunas cosas ellos se ponen de acuerdo y en otras no. Y esto es una pantomima que ellos vienen haciendo hace mucho tiempo para tratar de conservar el poder. Y acá viene un tema delicado, porque tanto Uñac como Yoja vienen tensionando la convivencia democrática, porque, bueno, no se quieren ir del poder. Uno quiere volver y el otro se quiere quedar. Y no le importan ni las instituciones ni el estado en que se encuentra la ciudadanía de San Juan. Marcelo, buen día. Rosario Ayerdi lo saluda. No me voy a meter en cuestiones técnicas, porque hay mitad de la biblioteca que dice que se puede llegar a presentar, mitad que no. Por eso el recurso y por eso el reclamo llegó a la Corte Suprema. Pero le pregunto justamente por lo que usted decía anteriormente, que esto me parece que están todos de acuerdo. La decisión de suspender, y le pregunto si no es grave, la decisión de suspender una elección cinco días antes, que incluso la Corte tenía la presentación de su partido desde abril. Bueno, mira, la semana pasada mi suplema hizo un comunicado de prensa, y al cual han adherido muchos dirigentes nacionales que han venido a la provincia de San Juan a acompañarnos. Y era que la Corte estaba convalidando con el silencio la candidatura a un cuarto mandato consecutivo de Sergio Uñac. ¿Por qué? Porque hace un mes atrás la Corte ya tenía el dictamen, que no es vinculante, pero obligatorio, correrle traslado a la Procuración del Tesoro. Y tenía más que sobrado tiempo para haberle corrido traslado de la demanda a la provincia de San Juan, porque se trata de una demanda originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y tenía tiempo suficiente la Corte Suprema de haber resuelto la cuestión de fondo, no cautelarmente. Y nosotros ya habíamos dicho que si esto ocurría, nosotros íbamos a presentarnos en el Congreso de la Nación y íbamos a pedir un juicio político a la Corte, porque había una denegación de justicia. Todos tenemos derechos y hacemos una presentación judicial que la justicia nos diga sí o no. Lo que no podía hacer la Corte era quedarse callada y permitir que se llevara adelante un proceso electoral con un candidato que, digamos, no estaba muy firme en los papeles. Entonces, bueno, aparece la cautelar ahora, al día de ayer, y genera un desorden electoral en el sentido de que acá el Tribunal Electoral de la provincia de San Juan está cumpliendo el fallo, pero lo está interpretando de una manera tal que puede trastocar el diseño político institucional de los órganos de poder de la provincia. Por ejemplo, nuestra Constitución dice que la elección del gobernador Divice se tiene que hacer conjuntamente con... Gracias. 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 Gracias.